Los tuzos del Pachuca continúan sumando títulos a sus vitrinas, luego de que este sábado el cuadro hidalguense venciera en la cancha del Estadio Azteca al FC Dallas, en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas. El conjunto mexicano se puso en ventaja a los tres minutos del encuentro con un remate de Raúl Castillo. Los minutos transcurrieron y los de la bella Airosa se adueñaron de la redonda y dominaron el trámite del primer tiempo. Con el excesivo calor y la altura de la Ciudad de México, el encuentro se tornó de mucha lucha e imprecisiones, hasta que la escuadra mexicana volvió a hacerse presente en la pizarra con un disparo de Kevin Ortega, pero los estadounidenses no bajaron los brazos y en un contragolpe letal lograron descontar la ventaja por conducto de Dante Silly. Los norteamericanos se volcaron al frente tras su primer gol y pusieron en predicamentos a los tuzos, sin embargo, Pachuca logró contener los embates rivales y se terminó coronando en el certamen.